Por Tirar a Pedradas Por Tirar, Decir Adiós a los Trenes Bailar en las Verbenas Agarrados Por Encender el Ventilador de los Aplausos El Tobogán de su Piel de Manzana Sobrevivir a la Última Canción Que te canto Ayukic por atreverse a lanzarlo A los que me enseñaron A bailar con el Diablo El Orgullo de este oficio Probar por si lo valgo La luz de los gigantes Los que siempre se quedaron París apuntará a las heridas De mis escenarios La falda corta que despedirá mis Fracasos Llorar, reír algunas veces Mientras vivo No sos vos Lucía Saramago Al que tenía las llaves En el patio Declarar desiertos Los premios De tu cara Al que abrió el paraguas Cuando lloví en el Basillo Y en un coche Cambiar el color De tu madrugada A los que me enseñaron A bailar con el Diablo El Orgullo de este oficio Probar por si lo valgo La luz de los gigantes Los que siempre se quedaron Que siempre se quedaron A bailar con el freue El orgullo de este oficio eloo� A bailar con el aceite En el Bar Gracias.